En una bellísima flor conservaba un ruiseñor. Un canto de amor, un himno de paz al amanecer y cuando el alma incendió el cielo de Rosa Luz. Toda das el cruz al Señor divino veneró. Paisajes bañados de luz, paisajes bañados del sol. Dura y con cristal donde el Padre da esta roja flor. Que entona como una oración su canto con triste acento. Y en casa del pueblo eleva sus brazos hacia Dios. Dura y con cristal donde el Padre da esta roja flor. Dura y con cristal donde el Padre da esta roja flor. Dura y con cristal donde el Padre da esta roja flor. Dura y con cristal donde el Padre da esta roja flor. Dura y con cristal donde el Padre da esta roja flor. Dura y con cristal donde el Padre da esta roja flor. Dura y con cristal donde el Padre da esta roja flor. Dura y con cristal donde el Padre da esta roja flor. Dura y con cristal donde el Padre da esta roja flor. Dura y con cristal donde el Padre da esta roja flor. Dura y con cristal donde el Padre da esta roja flor. Dura y con cristal donde el Padre da esta roja flor. Gracias.